Buenas tardes, Nicolás y amables televidentes. Saludos. Voy a tomar hoy una experiencia vivida y siendo presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Espaillat, en ese momento se presentó el anuncio de que a nuestra provincia y específicamente al municipio de Moca llegaba una cadena de esas nacionales que ya habían estado en otras provincias del país. Y esto trajo cierta incertidumbre en el sector comercial de nuestra provincia. Nosotros como Cámara, a pesar también de que éramos presidente de la Cámara de la provincia, pero también secretario de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, y teníamos ya el avance de la preocupación de otras provincias con relación a la presencia de cadenas nacionales y el efecto que estaba ocurriendo en el momento. Nosotros como Cámara teníamos dos planteamientos y era la esencia cameral, el apostar al desarrollo del pueblo de la provincia o de cada pueblo que es una visión y misión de la Cámara de Comercio y al mismo tiempo apoyar el mercado local. Pero en ese momento, una de las emociones que nos surgía, hablando con muchos comerciantes, era de que no solamente había que trabajar la parte mercadológica, sino que también el sol sale para todos y del sol hay que aprovechar lo que es el calor y la luz en dosis que puedan ser saludables. Y le decíamos que la provincia espallada, Moca, se está convirtiendo en un corredor comercial. Y hablo de ese corredor porque si hacemos historia, años atrás, 20 años, 25 años atrás, teníamos en la parte médica, teníamos que recorrer grandes distancias, quizás a Santo Domingo para buscar la solución a un caso grave o montarse en un avión ambulancia para llegar a Estados Unidos o a otro país. Sin embargo, hoy en día tenemos una potencial en el campo clínico que es Santiago y la misma provincia espallada y otras provincias han adecuado sus servicios clínicos en excelentes condiciones. Lo que ya no nos dice es que tenemos que ir a Santo Domingo, ya tenemos soluciones locales y la tenemos también en Santiago y el desplazamiento de la región nordeste buscando ese corredor, pues se encuentra con esa solución y eso no lo ofrece ninguna de las cadenas nacionales que pueden estar presentes en cada una de las provincias del país. Entonces se benefician otros renglones. Decía también en ese momento que esas cadenas no venden combustible. Cuando se desplazan las personas a buscar ciertos productos en ese corredor, pues encuentran que tienen que echar combustible a sus vehículos. Entonces se benefician las estaciones de venta de combustible tanto de GLP como de gasolina. Pero también decíamos que no hay servicio de laboratorio que también lo ofrecen en otros renglones. Es decir, que lo que hay que aprovechar esos renglones. Recuerden también, le decía en ese momento a ese sector preocupado, que lo que había que trabajar era el concepto del mercadeo, un marketing moderno que pueda competir. Inmediatamente, también con el anuncio de esa llegada, pues comenzaron a trabajar algunos sectores y ustedes ven que ya hoy en día se olvidaron de los días feriados y abren los días feriados. Trabajaron con lo que fue el societaje con unas tarjetas. Abrieron también lo que fue el concepto de abrir 24 horas. Entonces ya eso nos puso en el corredor del modernismo porque decía, una expresión de Teigaset, esayista, literato y filósofo español, decía que el progreso se da en base a la visión que se pueda tener y que llegar y avanzar es cuando se mira lejos. Entonces, esto es lo que había que hacer en ese momento y quizás fue una de las alternativas que le planteamos en el momento. Hoy en día tenemos los colmados, que se llaman así, colmados o pulpería, que ya tiene varias acecciones, porque ese nombre, pero realmente si cogemos 25 años atrás o 30, lo que era un colmado, una pulpería, y hoy están vivos, ¿por qué están vivos? Bueno, porque usaron una herramienta, echaron mano del delivery, que es el concepto de poner el producto en la mano del consumidor, llevárselo a su casa, entonces el colmado usó eso. Si no hubiese echado mano de esa estrategia, automáticamente ya el colmado se hubiese ido de paro, porque la gente anda buscando productos que estén en los sachets, o sea, que estén envasados, no como hacía 30, 40 años que el azúcar estaba en un saco de Genesquén lleno de pelusas, que se servía en una funda, y con una serie de condiciones antihigiénicas, ya tenemos de una libra, media libra, dos libras, tres libras, como usted la quiera comprar, con marcas, igual lo pasa con el arroz, con otro producto, entonces lo tenemos. Los tramos se fueron convirtiendo de una manera lenta en un proceso de góndola, y ya automáticamente está cómodo, ya el consumidor va al colmado y se puede servir el producto directamente, no tiene que esperar que el pulpero o el comerciante le esté sirviendo el producto en muchos casos. Recuerdo que en los años 70 existía un mostrador, que todavía lo hay hoy en día, pero había un freezer que podía ser de cuatro bocas, de seis bocas, ocho bocas, diez bocas, hasta doce bocas llegaba ese freezer. Y en ese freezer se entraban las cervezas, los refrescos, el mabín que hacían, los jugos que vendían al detalle, el queso, la salsa, todo lo que se podía guardar ahí. Cuando usted pedía una cerveza, la cerveza venía sazonada con un poquito de salsa, y hedionda, queso, lo que sea. ¿Qué pasó con ese freezer? Se paró y se puso en la pared, y se puso un traje de cristal, y ese traje de cristal se puso luz encima y se puso la nevera vitrina, y ya ahí hay un producto exhibido con calidad, hay un producto exhibido con exclusividad, y donde hasta el mismo cliente lo puede coger. Ya ese freezer de ocho bocas y doce bocas se convirtió en una nevera de dos puertas o una puerta. Entonces, esa forma es la que se necesita para hacer la conversión de los tiempos que pueden venir. Los pueblos no se desarrollan haciendo hacia atrás, caminando hacia atrás, jamás en la vida. Hay que apostar a la competencia. En ese momento, cuando inicié este comentario, planteé que sabíamos, y todavía hoy sabemos, los nombres de esas cadenas, y sabemos los apellidos, y próximamente vuelve, viene otra. Fíjense, en poco tiempo, en una cuestión de dos años, ya van a haber dos cadenas de esas. Lo que hay que trabajar es el concepto mercadológico de la competencia, y más que otra cosa, saber que esas cadenas, hoy tienen ese nombre, producción local, de producción nacional, pero un día pueden aparecer con un nombre y saber que la ejecución de esas cadenas está en Estados Unidos, en Miami, o puede estar en China, y porque pueden venderse y cambiarse de nombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No esperar que nos digan, ahí viene el lobo, comenzar a trabajar con tiempo para hacer la competencia, porque en final de cuentas, el consumidor va a beneficiar bastante de esa competencia, porque en final, lo que viene a darle es beneficio al consumidor. El cliente potencial nuestro es ese consumidor fiel. Cuando, y de hecho, ya aquí se dieron muchos pasos que dan una buena lección de que estamos preparados para recibir no otra cadena, no varias cadenas y convertirnos en cadenas, porque aquí automáticamente ampliaron, comenzaron a ampliar muchos resultados, además de eso, comenzaron a hacer gestiones de crear una unidad, y todo eso es en bonanza para seguir sobreviviendo o seguir actuando en el mercado. Hay productos que no se van a vender nunca, por ejemplo, usted poner un puesto de venta de chikungunya, ni le van a ir ni los clientes que eran fieles le van a ir a usted. Ahora, si usted se busca una estrategia que diga que la chikungunya se comunice de por vida, bueno, pues antes hacían eso en los campos, que gente cuando le daba viruela o varicela o sarampión a alguien, juntaban a los otros niños para que le dieran de un solo tiro a todos. Pero la realidad es que el mercado está abierto, no se detiene el progreso, el desarrollo de los pueblos mucho menos. Decía Wainer Dier, un doctor de Detroit, decía que el progreso y el desarrollo son imposibles si nosotros hacemos lo que siempre estamos acostumbrados a hacer. Vamos a tomar esta expresión y vamos a hacerla nuestra porque el desarrollo y el progreso debe continuar para todos y para bien de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.